Muy buenas tardes a toda la comunidad Beasley, nosotros somos el profesor Aldo y el profesor Arturo, somos maestros y docentes de la educación artística, en este caso vamos a hacer una presentación que consiste en un concierto de gala mediante la tecnología y el talento humano. Yo me llamo Diana Velázquez Díaz González. Hola, mi nombre es Nicole. Hola, soy Max Martínez Cruz. Hola, me llamo Nacelia. En este evento fusionamos lo que es el arte y la tecnología y me es muy grato ser partícipe de este evento. Cuando empecé a cantar me puse muy nerviosa. Capacidad manual, la capacidad artística de los seres humanos con las posibilidades de la tecnología y esto es lo que se busca hacer en este concierto. El sentimiento al escuchar que todos te aplauden es incomparable. Saber que cada persona escucha lo que tú estás haciendo y le gusta es... wow. Así que los esperamos este próximo jueves 13 de febrero a partir de las 12 de la tarde ya que se llevará a cabo unas interpretaciones clásicas y populares mediante las aipas simulando una orquesta sinfónica y también acompañado de nuestro coro San Ángel interpretando también temas populares. Si es que no se lo pierdan, este jueves. Gracias.